Hola amigos, bienvenidos a una nueva review de Aya Friki Y bueno, hoy tenemos el último ya, el último de los componentes de los Dinobots Que ese score os sonará de la serie del Dinobot que nunca salió porque era bastante vago Y se quedó durmiendo durante las cuatro temporadas Sí, evidentemente, claro, es que este bicho no salió nunca en la serie Pero nos lo inventamos para la película Porque resulta que los Dinobots que salían ya en la propia serie Pues como que no les debió de gustar No les debió de gustar que hubiera un Stegosaurus y un Blachiosaurio Y entonces pues en la película nos meten un Spinosaurio Que ojo, que mola Taco, a mí me encantó el Spinosaurio Pero bueno, pues dices, no sé Una cosa es que te guste y otra cosa es que ¿Por qué metes un Dinosaurio que no existe cuando tienes otros tantos Que salían y no los has querido poner? Pues aquí tenemos a Scorn, que es como se llama este bicho Y bueno, pues vamos a pasar lo que es la review en sí Además podemos rememorar Y ahora lo veréis Aquí tenéis a Scorn Y podemos rememorar esa escena de Parque Jurásico 3 En la que el Tiranosaurio y el Spinosaurio se enfrentaban en combate singular Solo que este, pues al ser un tamaño de luz Pues se queda un poquito más pequeño que... Bueno, más pequeño, ojo Que para ser un tamaño de luz Fijaos O sea... Queda bastante grande Aquí pues por ejemplo le podemos poner Con sus amiguitos del alma Y aquí tenemos pues a los cuatro Dinobots Preparados para el combate Pero vamos a pasar lo que es a la... A la review más bien en sí Aquí, bueno, pues tenéis una compatibilidad a tamaño De cómo quedan todos los Dinobots Vale Y vamos a quitar estos chavales Que ya los habéis visto en sus reviews pertinentes Y vamos a ver cómo queda con un Deluxe vehículo Ojo, que no lo he enseñado antes Pero con los Clash Legend Con los Clash Legend quedan brutales Y bueno Damas, caballeros Pasemos a la transformación Bueno, deciros que esto tiene aquí Para mover la cabeza de un lado para otro Para arriba y para abajo También gira Vale Tiene esta papada Que esto es para colocarlo de este modo Pero entonces, claro Siempre está mirando hacia abajo A mí como me gusta que mire hacia arriba Vale La cola se mueve un poquillo Lo que son las patas se mueven Esto se mueve Pero bueno Vamos a pasar a la transformación Que es lo que mola, ¿no? Bien Bien, para empezar la transformación Vamos a bajar Estas partes de aquí Bien Y estiramos Las patas De este modo Vamos al otro lado Estiramos las patas Y entonces La uña del medio La echamos hacia atrás completamente Y ahí lo tenemos ¿Vale? Ahora Vamos a bajar esta parte de aquí Estaba unida ahí En ese bipostio Y la unimos A esta parte Colocamos las patas Ya para formar lo que son las piernas ¿Vale? Y bajamos esta parte También de aquí Subiendo los brazos Para que Ahora veréis Que quede Lo que es la cintura Pues como lo están haciendo todos Las espinas Del espinosaurio Las sacamos De ahí Y las giramos Y aquí tenemos Un agujerico Donde Se conectan Hacemos lo mismo En el otro lado Y ahora viene Un automorfo Así un poco curioso Que es que A la que gire esto Se va a levantar Las sombreras Y la cabeza Vamos a ver Como lo hago Para que lo veáis Vamos a girar Fijaos Se han levantado Las sombreras Ya se ha ido un poquito La cabeza Que la cabeza Ya terminamos Por sacarla nosotros Hasta que haga un tope Un clic Que hace Que no se escucha Pero se nota Bien Esta parte de aquí A mi me gusta Girarla Girar lo que son Los brazos Para poner el cinturón Que por ejemplo Tiene Grimlock Y se pasa Y se pasa a este modo Y aquí pues tenemos Las patas Colocadas De nuestro robot Que prácticamente Ya está hecho Para dar un poquito Más de profundidad De aquí Esta parte Se abre Veréis Y se le da un poco Más de anchura Lo que es A la figura En el tema De las piernas Y prácticamente Está O sea Ya lo que es El brazo este Ya está hecho Se queda con Esta especie De lanza Pero Esta parte de aquí De aquí De arriba De la cabeza Se saca la mano Se gira Para crear el brazo Y bueno Aquí pues hay Diferentes versiones Que es dejar La cabeza así O abrir Completamente La mandíbula Y dejarlo De este modo A mi me gusta Dejarlo así Y damas y caballeros Aquí tenemos A nuestro Score En todo su esplendor Trae una sorpresa Y es que Si veis Este pincho De aquí Si lo sacáis Es una espada Que puede ir Conectada En el otro brazo Y ahora Si amigos Aquí tenemos A Scorn Vamos a hacer La comparativa De tamaño Con nuestro amigo Optimus Veréis Veréis como queda Con un Legend Y ahora Pues en estas ediciones De vídeo Que estoy haciendo Con los Dinobots Pues veréis Lo que es La transformación O sea La transformación La El tamaño El tamaño Que queda Con sus compañeros Dinobots Así que Vayamos a La edición Haciendo así Y bueno Pues aquí ya tenemos A Scorn Con todos sus compañeros Es de los que más me gusta De los que más me gusta Me parece Me parece La anatomía La forma De que tiene Esta figura A veces Muy 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 bonita Todos con sus cascos Medievales Aquí están Todos los caballeros Medievales O sea Me parece Me parece Muy buena figura Fijaos Realmente a mi Me han ganado Mucho Los Dinobots De la película Una vez Que se tienen En mano Eso Eso queda dicho Bueno Vamos a ir Quitando A A Dio Este Que se ha matado No os matéis No os matéis Se ha querido matar A ver Vamos a colocar Así un poco Para habernos Para habernos matado Como diría aquel Para habernos matado Y bueno Pues quitamos Y aquí tenéis A Scorn Con su pantallazo Pues nada amigos Esto Ha sido Todo Y ya lo vemos En más vídeos Pues venga Frikis Con su pantallazo mellan Y ya lo vemos Un saludo Y ya lo vemos Todo Un saludo Y ya lo vemos Y ya lo vemos No hay un saludo Y ya lo vemos Un saludo